Manuel Andesa, Manuel Ávila, ¡Dalila Polanco! ¡Dalila Polanco! ¡Estoy maldito! ¡Estoy maldito! ¡Estoy maldito! ¡Nada más me saludan los hombres! Este sillón individualista que yo uso, la verdad, no es tan buena idea. Fíjate, tú estás ya con Lorena, tú estás ahora sí que como Pancho Villa, con tus viejas a la orilla. Como tambor. Y yo aquí estoy solo. Pero me tienes a mí siempre. ¿Por qué le agarro la pierna? Bueno, perdón. Es un ratito y ya. Es un poco celoso, ¿verdad? ¡Nada más! Oigan, gracias por venir aquí. No, hombre. Gracias. Prestarnos, como siempre lo decimos, su talento. En fin, ¿de quién es su primera vez acá? Yo, primera vez. ¿Usted es su primera vez? Ustedes no son su primera vez, ¿no? La tuya es tu primera vez, qué raro. Es un excelente comediante. No, no, el susto. Lo habíamos venido. Y aquí siempre traes a los mejores comediantes y eres un gran comediante. Es que no me alcanzaba y andábamos ahí litigando. Hasta que juntó y ahora sí. Oigan, estuvieron bonitos los pajaritos, ¿no? Los pajaritos. Pero todavía faltan los tres sketches en vivo. Así es, señor. Todavía falta. Todavía tenemos más comedia que hacer. Así es que a los primerizos, pues ahora sí que váyanse preparando porque viene por delante un programa... Pero hacen comedia los dos, ¿no? Sí, sabemos de eso. Dalila y yo ya habíamos trabajado juntos en otros programas. Claro que no. Digo, claro que sí. Dalila y yo también ya nos conocíamos porque ella era novia de un amigo, ¿no? ¿Ah, sí era tu amigo? Claro. Yo hablo de Héctor Terrones, ¿tú de quién? Pues él, ¿no? Ah, ok, ¿no? ¿Eras tú de Héctor Terrones? Como que de repente... Sí, sí, sí. Pero después voy a intentar... Yo trabajaba con Héctor Terrones en una familia... Oígame, no, oígame, me equivoqué, oígame. No te hablas de Héctor Terrones. ¡Cállese! ¡No me interrumpa! Oye, Manuel Andeta, aparte de ir al gimnasio, ¿a qué otra cosa te andas dedicando últimamente? Pues ahorita voy a empezar por www.manuelandeta.com. ¿Por qué lo digo? Porque estamos haciendo una encuesta nacional e internacional para que todas las chavas le pongan nombre a mi show. El show que va a empezar a trabajarse dentro de un mes aproximadamente es un show donde voy a cantar, donde voy a bailar y donde tiene una gran carga de erotismo. Entonces, pues, estamos esperando que nos escriban ustedes, chicas. Yo voy a... Oye, pero Manuel, tengo una pregunta. ¿Vas a meter a otros actores o famosos o vas a estar tú solo? No, soy yo solo. Tú solo. ¿Vas a mostrar el carnet? Con unos chicuelos retozones que no saben cómo van a poner a las chavas. Aquí la idea es de que se vayan corriendo y si... Al primero que vean en la calle, sácatelas a ese Lea Torren. Va a estar bien. No, o sea que sí disfrutaste enormemente esto de solo para mujeres y lo de pincalientes. ¿Sabes qué? Yo no sé ustedes, pero trabajar para las mujeres es una gran dicha y un gran gozo. Yo más bien creo que es mejor que las mujeres trabajen para nosotros. Bueno... Es que tú no has visto a Landete en el escenario, ¿eh? No, pero sí lo he visto aquí abajo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se hacen estas veñas tan grandotas, eh? A mí me han tocado escenas de cama con el señor y créanme, es humillante. Tiene un cuerpazo, además de cuerpazo es guapísimo, pero... No, ya... Sí, bueno, ya. Qué bueno que viniste a los madrugados. Me da mucho gusto verte, Lorinita, chicas. Gracias. Ya nos vamos. Gracias, Luis Manuel. Ok. Qué bueno que hiciste los pajaritos ahora. Oye, pero por lo visto sí disfrutas mucho esto, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Es una de las cosas que más he disfrutado y que gozo. Pero lo descubriste ya muy tarde, o sea, porque llevas mucho tiempo, digo, y todo el mundo te reconoce como un gran actor. Y en la segunda parte salgo con bastón. No, 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 pero digo... Para el año entrante voy a decir... No, 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 pero digo... En el cien de ruedas con la tanga atorada ya... Yo quiero decir que todo el mundo te ve como un gran actor. Yo quiero decir un gran actor y de repente cambiaste tu carrera y tu imagen de alguna forma y ya la gente te ve como un símbolo realmente sexual. Pero es que... No, así la ves tú porque Manuel es tu tipo de hombre. Por supuesto. ¿De qué mujer no lo es? Es una cosa, Lorinita, yo creo que ahorita, de cuando yo lo conocí a él en los alegres ochentas, ¿sí? Me estaba haciendo una musical, desde entonces yo creo que ahorita está todavía más guapo Landetta, de verdad. Sabroso. Hombre, bueno, ya estuvo, ya párenle, que ya me son un pinceloso, ¿no? ¿Para qué lo traes entonces?